Podría ser esta semana, cuando en Cajeme arranque el programa de botón de alerta en las escuelas y zonas aledañas a las mismas, reveló Ariel Solliz Hurtado, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura en la región Yaqui. Es una situación que obviamente es una petición necesaria que han hecho la propia comunidad estudiantil, los propios directivos y sí, los padres de familia son parte de las peticiones que ellos nos han hecho. Entonces el Estado tiene que idear alguna estrategia para brindarle la seguridad porque es nuestra obligación hacerlo. Aclaró que todos los planteles educativos de Sonora son seguros para los estudiantes, toda vez que hasta el momento no se ha registrado ningún reporte de daño o agresión por parte de algún delincuente a estudiantes en el interior de los planteles educativos. Sin embargo, el funcionario reconoció que todos los daños causados al patrimonio escolar son un golpe al presupuesto de la SEC. Tenemos nosotros escuelas seguras, tenemos escuelas seguras, a veces hay detalles que suceden pero cuando los niños no están obviamente no, entonces son situaciones que ya la autoridad policíaca, la autoridad de seguridad pública estatal y municipal pues ya tomaron cartas en el asunto. En todas las escuelas quisiéramos tener pues obviamente la seguridad ideal, pero ya les corresponde a los cuerpos de seguridad garantizarnos eso precisamente. Camapichli obviamente es un caso especial como les decía pero se atenderá en seguridad igual que en las otras. Mencionó que en el caso de la primaria Camapichli ubicada en la colonia Cajeme y que ha sido reiteradamente visitada por los amantes de lo ajeno, ya hay investigaciones en proceso del cual esperan resultados. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera.